Bueno, hola que tal amigos, nuevamente aquí con nuestro tutorial de la herramienta SoundForge Bueno, una vez que hemos aplicado la actualización, vamos a reducirlo porque, como les decía, aquí Nuestro indicador de nivel, está sobrepasando los niveles y se está sobremodular cuando apliquemos otro proceso Y vamos a procesos, y vamos a reducirlo a los 6, menos 6 de P Aquí ya nos queda apenas Video proceso agrícola Y aquí ya podemos aplicar un efecto, un proceso más, que se llama Weight Hammer En español vendría a ser como hondo martillo Entonces, aquí vamos directo a Zerano, no vamos a utilizar este porque tiene varias opciones Y pues, los puedo confundir un poco Vamos a utilizar el maximizador de volumen, que tiene pocas herramientas Y esto nos va a ayudar a darle una mayor sonoridad a nuestra locución, a nuestro audio Entonces, el release de tiempo es este, vamos a reducirlo a totalmente cero La salida de nivel, que es esta, vamos a reducirla a menos un dB Seleccionamos y con el mouse, la ruedita del centro, para que nos quede exacto, menos uno dB La movemos y con la ruedita nos queda exacto a menos un dB Aquí, en el 3, vamos a modificar ese umbral Y comenzamos a mirar nuestro indicador de nivel Hasta que llegue a menos, puede ser hasta menos 3 Le damos el preview Video proceso agrícola del cacao Los chocolates producidos por Casalucer Y comenzamos a bajarlo, para comenzar a mirar a medida que se escuche Hasta que logremos llegar a menos 3 Vamos a hacerle Video proceso agrícola del cacao Los chocolates producidos por Casalucer Casalucer, consciente de que un cacao fino de aroma Es fruto de un proceso complejo, agrícola y productivo Video proceso agrícola del cacao Los chocolates producidos por Casalucer Casalucer, consciente de que un cacao fino de aroma Es fruto de un proceso común Ahí quedó, exacto Y esto nos ayuda a que Video proceso agrícola del cacao Esa distancia que había De los picos más altos A los más pequeños Se reduzca esa distancia Y el sonido Sea mucho mejor Ahora vamos a compararlo Con nuestro archivo original Que era este Video proceso agrícola del... Vamos a pasarlo a mono Para que Puedo compararlo Si notan la diferencia Pues Se ve bastante la diferencia Hasta en la forma como se escucha Video proceso agrícola del cacao Los chocolates producidos por Casalucer Video proceso agrícola del cacao Los chocolates producidos por Casalucer Una vez que tenemos nuestro audio ya finalizado Procesado Ya podemos darle Salvar como Lógicamente pues Tenemos que ir guardando esta seguridad Por si alguna situación Llega a suceder como Irse la luz o algo Vamos guardando un archivo aparte Y Sin ir a guardar este Por si de pronto hay que Dar control Z Pues Lo tenemos ahí pendiente Y aquí Vamos a salvar como Y aquí Entran Los formatos de audio Podemos guardarlo como un punto WAP Que es la máxima calidad de sonido Con estas propiedades De frecuencia de sonido 44.1 Que es la estándar Con 16 bits En este caso pues lo guardaríamos como Estéreo Entonces para cambiar el estéreo Custom Y aquí Modificamos Estéreo Si Ya si vamos a hacer otro tipo de audios Otro tipo de producción Aquí podemos hacer el surround De 5.1 O 7.1 Dependiendo de lo que vayamos a hacer O Guardamos En MP3 MP3 Que es un poco menor La calidad de sonido Pero pesa menos Si Está La estándar 128 Se puede guardar con Más calidad Estándar 44.1 16 bit mono Lo podemos modificar totalmente A mayor calidad Podemos dejarlo en 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 unos 48 128 kilobytes por segundo Con 48.0 Hertz Para una mayor calidad Las Menores calidades son estas Lógicamente el audio es pésimo Pésimo Recontra pésimo Lo guardaríamos estándar Estéreo Y Queda listo nuestro audio Para Guardarlo Ok Le damos el nombre que queremos Voz Off Locutor 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 Etcétera X Y ya le damos salvar Y queda nuestro audio Para Si lo guardamos en exterior Que es lo ideal Video Proceso Agricola Y ya podemos utilizarlo Para hacer la mezcla Con las otras fuentes sonoras Otros sonidos Efectos Etcétera Bueno Nos vemos en el próximo tutorial Para finalizar Y poder hacer nuestro proyecto No 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 No